Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos de vuelta a mi primera funa. No, pues miren banda, ya sabrán que esta no es ni mi primera ni mi última vez haciendo enojar a un grupo de orangutanes en internet. Nada más que esta vez cometí uno de los peores errores que puedes cometer en internet, que es darle atención a cuentas de stands. Ya saben esas cuentas de Twitter que están dedicadas solamente a andar cromando a algún cabrón que ni siquiera conocen porque su vida es así de triste. Y miren, no les estoy diciendo que son cringe o que deberían desaparecer, aunque sí lo son. Genualmente me dan lastima, no les digo esto por mamón. Échenle ganas a su vida real. Pero bueno, antes que nada, sí, lo admito. Me peleé en Twitter, demándenme. Pero es que güey, me pusieron muy de malas porque yo lo único que hice fue reírme de lo ridícula que era una situación. Y llegaron las fans del Memo Aponte de Minecraft a estarme llamando nombres nada más porque me burlé del güey al que se quieren besuquear. Pero bueno, para todos los que tengan vida social y estén muy confundidos, déjenles explico todo el contexto. Básicamente en la comunidad gringa existe un youtuber que se llama Dream. Es un youtuber de Minecraft bastante controversial. Por muchísimas razones, el güey tiene una actitud bastante de la verga. Que se dio a notar cuando hace un par de años se le pilló falsificando speedruns de Minecraft. Que digo, sí, es una polémica bastante estúpida que a cualquier persona que coja no le importa. Pero la forma en la que este vato reaccionó, pues no lo hizo quedar muy bien ante los ojos de la opinión pública. Y la neta, hasta cierto punto sí me siento mal por él porque fue todo un rollo cuando el vato reveló su cara. Y para que vean lo tóxicas que son las stands de Twitter, En su momento hubo todo un hype porque el vato revelara su cara y se hacían ideas de cómo era el güey debajo de la máscara y la chingada. Y cuando reveló su cara y se dieron cuenta que pues era un güey barbón promedio, muchas personas se le fueron encima y lo atacaron como si no ser el cabrón más guapo del mundo fuera un delito. Para que vayan viendo el tipo de fans que tiene este cabrón, güey. Pero bueno, ya yéndonos a lo más fuerte, la razón principal por la que se han estado burlando de él últimamente en internet es porque desde hace más de un año el vato tiene pues unas cuantas acusaciones de andarle mandando mensajes a sus fans menores de edad. Esto es algo que se conoce como grooming, que es andarle mandando mensajes a menores de edad esperando a que cumplan 18 para que hoy ya no sea ilegal tu cochinada. Me tardé en hacer este video porque tuve que ponerme a buscar las acusaciones de este vato porque sus fancitas me estaban diciendo Infórmate, no estés propagando desinformación y discursos de odio. ¡Cállense a la verga! De hecho, desde que me peleé en Twitter ya salió otra persona a acusarlo. Pero bueno, igual algo que quiero mencionar es que una de las personas que acusó a este cabrón de hacer esto, pues al parecer es una terrible persona ella misma. Entonces, pues las fans de este güey se agarran de esto como para invalidar las otras acusaciones que tiene. Pero pues de eso no se trata este video. Yo sé que dije que me iba a convertir en Dalas, pero esto no es un video funando a Dream. Puede que las acusaciones sean ciertas o falsas, todavía no se comprueba nada. Así que una disculpa por haberlo llamado groomer en Twitter. Que eso es lo que les picó tanto la cola. Debe haber puesto supuesto groomer. Así como el Memo Aponte. Porque güey, es literalmente por lo mismo que a Memo Aponte se lo traen de bajada desde hace mucho tiempo. Y es que miren, la gente de internet no somos la policía, así que no podemos andarlo pues sentenciando a nada. Pero algo que sí fue muy extraño fue la cantidad de tiempo que el vato se tardó en contestar a las acusaciones. Excepto en su cuenta privada de Twitter. Porque ahí rapidísimo va a decir Me están atacando porque me odian. Y ahí van sus pinches fans pendejas a decirle No mi amor, todo va a estar bien. Pero bueno, ya teniendo este contexto, pues sí. Desde hace más de un año este güey tiene acusaciones. Y pues en internet se han hecho muchos chistes de que Oye güey, ¿por qué verga no hablas acerca de tus acusaciones? Entonces lo que pasó esta última semana es que en una peda el actor de voz de Gumball Sí, el de la caricatura se peleó con este güey en estado de ebriedad. De hecho fue toda una pelea en Twitter porque el actor de voz de Gumball le estaba respondiendo a una cuenta fake de Dream que pues sí, era una cuenta burlándose de él, güey. Aquí le está diciendo a este güey a Dream falso que no podía hacer chistes de ser pedo si sí era uno. Y aquí quiero abrir un pequeño paréntesis porque por más que las fans de este cabrón les guste ignorar todo lo malo que hace este güey el cabrón subió un TikTok haciendo una broma de eso hace no mucho. Vamos a ver lo que fue enviado a mi p.o. box hoy. Parece un t-shirt. Ok, bien. ¿Qué dice? Pero como la borró y se deconstruyó ya no es mala persona. No lo borró nomás porque sus fans son personas a las que les gusta denominar a la gente racista, clasista, antiseméticos por hacer chistes edgis en Internet porque su perrito Dream jamás haría eso. Pero bueno, volviendo a la pelea de estos dos cabrones en Twitter como este güey se empezó a papear a Dream, Dream le contestó y le empezó a decir Em, para tu información le estás respondiendo a una cuenta falsa. Yo no soy eso por más chistes que tú hagas pero tú sí eres una mierda de persona. Tú me atacaste. Dijiste la N palabra y otras palabritas no, no. Te denigraste al Uber diciéndole por eso yo soy famoso y tú eres un Uber. Y solo estaba tratando de que no te arrestaran y tú solo le estabas diciendo slurs y que tu IQ es mayor al promedio. Luego me pediste perdón a mí porque estabas pedo y drogado. No deberías tratar a nadie así sin importar las circunstancias. Chistoso que el actor de Adora a la Exploradora Gumball y las Tortugas Ninja se la pase siendo racista y contestándole a cuentas fake mías en su tiempo libre. Screenshot en caso de que lo borre. Miren, aquí lo que me molesta de todo esto es la hipocresía de toda esta situación. Dream es una persona que ha utilizado muchísimos slurs. Ni siquiera sé como chingados decirlo en español pero ya saben, güey. Las palabritas que si dices el internet va a decir que eres racista porque el contexto no importa. Lo que importa es que dijiste la palabra. Yo ya les he dicho lo que opino acerca de los chistes de internet. A veces dan risa, a veces no. Pero lo que sí en puta es que un cabrón que abiertamente se ha puesto a defender el uso de la palabra retrasado en Twitter se ponga en este plan de ¿Eres capacista porque me dijiste retrasado en un Uber? O que se ponga a decirle racista por decirle judío cuando Dream tiene un video burlándose de la gente de color? Y así le podemos sacar muchísimos trapitos a Dream de cuando tenía la edad del actor de voz de Gumball porque eso es lo que hacen sus fans en internet, güey. Es de tú dijiste la R palabra entonces odias a todos, güey. Odias a todas las minorías de verdad y los oprimes, güey. Eres básicamente la peor persona del universo. Que pues es lo que me dijeron a mí por burlarme de que el actor de voz de Gumball le dijo gordo. Pero bueno, después de este tweet el actor de Gumball le respondió y le dijo Lo demás pues es correcto, güey. Excepto decirme racista porque yo no dije la n palabra y nunca diría eso. Contrato un profesor de Harvard para calcular por qué aunque le mandaste mensaje a todos los streamers de Austin ninguna quiso estar contigo. Después de todo esto Dream subió un video que pues es la grabación del Uber en la que está pues este güey pedo hasta su puta madre diciendo mamadas. Está aventando un speech estilo Homelander y mira no estoy diciendo que está bien. No estoy justificando las cosas que dijo el Gumball porque pues claramente no es tan bien. Pero a lo largo de este speech también se estuvo denigrando al Dream varias veces. Como por ejemplo hay una parte en la que se burla de él por una canción y le dice algo como de güey yo soy así porque tengo pedos mentales y el Dream yo también tengo pedos mentales. Y el vato se burla de él y le dice la F palabra. Ya saben uno de los sinónimos de puñetas. Y pues por usar esa palabra las fans de Dream dicen que también es homofóbico aunque el güey es parte de la comunidad. Bravo Twitter lo hicieron de nuevo. Y es que es lo que les decía hace rato de la puta hipocresía de usar esas palabras que se supone que no puedes decir. O sea obviamente no está bien utilizarlas para denigrarte a alguien que sí es parte de cierto segmento de la población. Pero güey si un cabrón cuatro años menor que tú te dice puta en la peda no es como que te vas a poner en plan defúnenlo es la peor persona del mundo de seguro odia a todas las minorías del universo. Que es lo que están diciendo las fans de este cabrón güey. Pero bueno ya les di todo el contexto de la funa. Ahora me quiero burlar de sus fans porque vinieron a llamarme nombres nada más por burlarme de este cabrón. Todo empezó con este tweet al naco de Dream se lo papió el gumball. Pues sí me dio risa ver a un güey cuatro años menor que el Dream pedísimo denigrándoselo porque pues toda la situación como tal estuvo chistosota güey no se los voy a negar muy random todo el pedo. Y aquí es cuando llegaron las fancitas de Dream a quererlo defender. Ricardo no mames el güey ese estaba drogado y borracho lo golpeó y andaba de homofóbico además diciendo que era el Michelangelo de su tiempo y que era igual de inteligente que Albert Einstein. Te quiero mucho lesbiana quiero que guarden ese te quiero mucho lesbiana porque esta es una de las muchas personas que estuvieron mamando de que sí te quiero mucho Ricardo yo soy fan tuyo de hecho te hicimos un ship con el Dream todo puto asqueroso pero como ya dijiste que Dream te da asco por ser creepy ahora tú eres el pendejo y chingas a tu madre y nunca diste risa. Así de rápido cambia la gente cuando les atacas a su graciento favorito. Qué papeada cabrón el güey no estaba siendo homofóbico capacista antisemita y etc. Ven lo que les digo güey tan rápido van a poner esas pinches etiquetas a cualquier persona estoy seguro que estas putas personas han hecho chistes de esquizofrenia y ahí van a llamarle a la gente capacista por decirle pendejo a alguien. Ahora por culpa de este who más gente pendeja se cree con el poder de opinar en temas que ni topaban hace dos minutos. Mira fancita cegada de Dream te voy a decir algo acerca de este vato independientemente de sus acusaciones a mí Dream me parece una persona bastante asquerosa porque le esté tirando el pedo o no a sus fans menores de edad un hecho es que les ha estado hablando por Snapchat güey de hecho aquí hay screenshots de gente admitiendo que uy Dream me habló por Snapchat es súper normal que un cabrón de la edad del Ricardo le ande hablando por Snapchat a sus fans menores de edad que de hecho hablando de su Snapchat también me da bastante asco por las selfies que sube yo creo que aquí las imágenes hablan por sí solas y además de todo esto la cosa que si hizo este güey que se me hace extremadamente extraña y no sé por qué nadie está hablando de esto es que vendía USBs con forma de brazalete en las que había fotos de él de bebé como por qué pero pues si tienes razón Dream es una persona súper normal que nunca ha hecho nada para que la gente crea que es un gordito asqueroso creepy que pues si no les voy a negar que todo el hate que ha estado recibiendo últimamente si lo han estado bulleando güey principalmente con fotos como esta de sus conciertos eso se me hace medio de la verga pero tomando en cuenta lo creepy que es el vato no voy a decir que me molesta eboy y si agarramos una pala y nos ponemos a laburar estas personas son tan inteligentes que creen que mi eboy de mi descripción de twitter es no irónico era bait que soy fan de Ricardo amigos a ver si ahorita encuentro alguna de las otras personas que se andaban jactando de ay nos va a hacer un video que ni va a dar risa nomás nos va a llamar sin papás estoy seguro que mis putos chistes les daban risa 10 minutos antes de que me burlara de su bola de cebo favorita güey pero bueno como me empezaron a caer tantos loquitos pues mutee la conversación y puse este otro tweet puta madre para que mencioné al groomer ahora tengo a sus estantes mis menciones y esto fue lo que desató toda la furia al final terminó siendo otro boludo más que habla de dream solo por likes wow la primera igual era pasable pero esta güey ya me superó esa es una mierda bien seria para andar diciéndolo por likes y validación de tus fans que odian a dream por más asquito que me dé el güey nunca pensé hacerle un video hasta que ustedes se pusieron a atacarme porque güey no tiene caso que un creador de contenido hispanohablante se ponga a hacer contenido acerca del lado anglosajón del internet podré ser white chican pero tampoco me mamo tanto es que neta piensen tantito puta madre la existencia de este video nada más es como cuando le jalas la cola a un perro y te muerde güey te mordió por pendejo este es de los que se hacen graciosos disquellos mentando la madre y porque lo que dan es pena ya ya tuviste tus minutos de atención ahora bye por ser un flopero pendejo te pasó ahora soporta yo cuando tengo los facts metidos en el orto para desinformar nadie estaba desinformando estaba burlando de la situación en general ustedes ocasionaron esto güey pusieron de malas al viejito mamón de internet y miren aquí es donde yo cometí mi error güey dije que no me iba a pelear y procedí a hacer exactamente eso y es que quiero que vean el tipo de personas chilletas que son cabrón aquí alguien le puso es tardida porque es mayor de edad y así el dream ya no puede tener interés en ella que es un chiste burlándose de dream pero esta gente está tan estúpida que cree que estos chistes son burlándose de las víctimas cuando claro que no cabrón de que tu comunidad haga chistes asquerosos también así te ríes papeada épica a mi comunidad se burlaron del dream por ser un cabrón creepy que gente tan mierda me sigue no puedo creerlo y pues le dije que sí güey aquí es donde les picó un chingo la cola y se pusieron a decir sus mamadas como si nos estuviéramos burlando de las víctimas y es que es lo que siempre les he dicho de la gente pendeja de twitter les mama sacarse conclusiones del culo y es que quiero que vean de la mierda que me estaban acusando quiero que lean esto no lo voy a leer yo lo voy a tener que censurar poquito neta que pedo con la puta gente y es que cabrón miren si perdón por haberlo llamado un groomer así directamente supuesto groomer memo aponte 2 pude haber utilizado otras palabras pero aquí las cosas no cambian me burlé del dream por ser un güey creepy y ya no sé de dónde esta bola de imbéciles se sacaron que le estaba dando una plataforma a una basura de persona cuando yo ni siquiera mencioné a esa morra en específico güey que no es la única que ha acusado al cabrón de cosas pero como una de las personas que acusó al dream también es una mierda ya de seguro todo es falso y dream siempre fue bueno es que en serio hay que estar estúpido para no querer abrir los ojos güey y miren la neta aquí si me ardí les dije esto de que los quería llamar retrasados pero ya no puedo decir esa palabra ya no es el 2019 terrible y para que vean lo putos tóxicos que son vean estas mamadas oigan si me molestó la verdad a mí también llevo siendo fan del ricardo por años y que venga a hablar mamada de dream si duele que se emwardie esta gente es tan puñetas que ni siquiera para hacer amenazas pueden utilizar las palabras reales güey si esto es una amenaza de muerte para quien no se esté dando cuenta obvio no me la voy a tomar en serio cuando viene de una cuenta de stands lo único que hacen es dejar en claro lo tóxica que es su pinche comunidad y pues bueno me podría quedar aquí otros 10 minutos burlándome de esta gente para que vean lo trastornaditos que están pero sinceramente yo creo que ya quedó bastante claro el mensaje ustedes juzgan por sí mismos yo sé que me mamé no fue lo más maduro de mi parte ponerme a contestarle a cuentas de fans de twitter en especial este cabrón que me lo denigré con mis mejores insultos de white sican yo trabajo de esto y gano más que tus papás tú te la vives aquí de pendejo con tus 10 amigos que en la vida real bulean saludos y bendiciones súper inmaduro de mi parte lo sé discúlpenme son mis raíces white sicans hay veces donde no te puedes resistir y le tienes que decir a alguien yo gano más que tú es que levantaron al ricardo steel ya estaba durmiendo güey ricardo steel ya no existía pero a mí no me van a venir a levantar falsos de decirme que soy un pinche gordofóbico y no sé qué tantas otras etiquetas me empezaron a decir nada más por burlarme del dream pero bueno ya como conclusión porque este video está quedando bastante largo uno sí no podemos confirmar si las acusaciones son reales o no pero ya les dije el dream ha hecho cosas bastante cuestionables que no me hacen dudar de la veracidad de las otras acusaciones que no tienen que ver con la loquita ni siquiera la vamos a mencionar por su nombre porque no quiero hacer eso que dicen de darle una plataforma a una terrible persona dos no no está bien pelearse en twitter tres gracias a todo esto ya puedo monetizar en twitter si me quieren odiar por decirles la verdad adelante espero algún día crezcan y pasen de su etapa de abro hilo de imágenes que confirman que dream es omega así pudo haber sido su video pude haber sido yo burlándome de nacadas como esta pero bueno lo que voy con todo esto es que toda la cultura de stands de twitter me parece extremadamente tóxica de verdad wey encuentren algo que hacer con su vida no les estoy diciendo esto en plan mamón en plan culero se me hace triste wey que pases toda tu puta existencia en twitter peleándote defendiendo un cabrón que ni siquiera te topa porque tienes tu cuenta toda dedicada a él y a sus amigos y las haces chips y las haces dibujitos todos enfermos porque no recibes afecto en la vida real es trágico wey verdaderamente yo decía en serio prefiero morirme a que me salga un hijo que tenga una cuenta de stand de twitter así que en conclusión no me digan infórmate cuando ustedes ni siquiera están informados vean bien el tipo de gente que siguen cabrones y si no lo quieren hacer a mi me vale verga este video no era para funar al dream nada más les quería decir porque a mi se me hace una persona extraña no lo odio sinceramente me vale verga yo no veo contenido de minecraft solo se me hace un wey medio creepy porque pues es de mi edad y esas chingaderas que hace y vende no son normales wey pero bueno crean lo que quieran creer yo sé que este video y su miniatura van a rondar hay por los pozos de cagada que son las comunidades de stands de dream latinoamericanos en twitter así que un saludo a toda esa manga de re jamás sabrán que palabra utilice ahí sustituyanla por la que quieran para que se ofendan de la forma en la que ustedes quieran porque son buenísimos en eso es que wey ya lo puedo ver va a ser una cuenta que tiene una foto super extraña de dream de perfil y va a decir miren este mongólico muerto de hambre si nos hizo un video jajaja obviamente espero que este video le vaya bien porque yo de esto como pero se los apuesto wey este video ni siquiera va a tener la cantidad de vistas que esta bola de pendejos cree wey pero bueno quiero que les den las gracias por revivir a ricardo stil yo ya era una persona cambiada yo ya era buen pedo ahora tendré que volver a insultar gente en internet puta madre wey pero bueno no quiero que nadie vaya a atacar esta bola de cavernicolas en twitter por favor aunque probablemente yo sé que van a poner sus cuentas en candado porque eso hace la gente que no tiene huevos mi honesta reacción cuando me peleo con un creador de contenido que se sabe que es bastante mecha corta y que le responde a la gente mentándoles la madre y me mienta la madre y lloro pero bueno ya me voy a dejar de pelear en twitter porque como sabrán soy de la edad de dream ya estamos a punto de jubilarnos así que pues ya no puedo andar haciendo corajes o me va a dar algo así que si les gusta esta pendejada no olviden darle like y suscribirse como siempre no olviden tomar agua si tengan algo que quieren que hable déjenlo ahí en la cajita de los comentarios como siempre ya saben que ya están todos mis links en la descripción de mi parte es todo se me cuidan no se droguen no mueran y sobre todo eso es todo muchas gracias bye bye y y Gracias por ver el video.